... Nosotros venimos ya trabajando durante el mes de diciembre con personal policial y bueno ya a partir del 26 de diciembre se sumó una cantidad importante de efectivos del operativo de Sol a Sol y venimos trabajando en operativos en conjuntos este 31 de la noche trabajamos en controles de documentación y alcoholemia en los accesos a las localidades del Partido de la Costa hicimos controles en San Clemente, en Santa Teresita, San Bernardo y Mar de Ajó y bueno también coordinamos tareas en conjunto con personal policial en lo que es bajadas a playa tenemos también los controles en todas las localidades de lo que son las peatonales que ya hemos comenzado a partir del primero a las 20 horas y siempre las peatonales las tenemos hasta las 2 de la mañana esto lo hacemos en San Clemente, Las Toninas, Santa Teresita, Mar del Tuyú, San Bernardo y Mar de Ajó también le vamos a sumar operativos de control de documentación, de casco y también control de alcoholemia en todas las localidades en la parte interna de las localidades lo vamos a hacer de manera rotativa en lugares movibles no van a estar los inspectores siempre en los mismos puntos apostados haciendo controles sino que van a ser rotativos así que decirle a la comunidad y al turismo que nos visita que por favor nos tengan paciencia porque de esta manera queremos actuar en la prevención y lo vamos a hacer durante toda la temporada y las 24 horas La idea es que se informe al turismo y como último recurso obviamente que está la contratación de una infracción y la aplicación de una multa pero siempre va a ser el último recurso siempre previo agotamos todos los medios que tenemos a nuestro alcance para que no se cometan infracciones a aquellos que están mal estacionados se le pone una franja de infracción se le da 30 minutos para que retiren el vehículo salvo que sea alguna situación que esté obstaculizando algún garage o alguna rampa de discapacitados que lo tienen que retirar de forma inmediata pero siempre se le da aviso previo a la infracción nosotros hacemos una tarea de prevención no recaudatoria así que en ese sentido vamos a trabajar durante toda la temporada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!